Tranquilo. ¿Qué pasó? No te preocupes, ahora van a tener que liberar a Oya. Lo más importante es que logramos atrapar a Rostem. Aunque tiene que estar lúcido para que se tome en cuenta su declaración. Vámonos, trae eso. Está fingiendo. No podemos quitarle los ojos de encima ni un segundo. Sí, es posible. Pero no sé si lo podamos demostrar. ¿Cómo se encuentra mi hija, doctor? La señorita Oya se ha estado recuperando. En unos días la daremos de alta. Todos los análisis que le hemos hecho han sido favorables. Qué alegría, gracias. Que se mejore. Buen día. Gracias. Mi amor, no te dejaré en este lugar. No estés triste. Confía en mi hija. Nazli. Disculpa. Zeynep está llamando. Debemos contestar. Linda, no te preocupes. Regresaremos muy rápido. ¿No es verdad? Eh... Así es. Tu padre no miente, Zeynep. Ya veré cómo compensárselo. Buena suerte con eso. ¿Furcan? ¿Furcan? Estás. 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 Dime, Furkan. Murat, no encuentro los reportes. ¿Están en la nube o en la cuenta de la compañía? No los he revisado. ¿En verdad? Hace un par de horas dijiste que ibas a hacerlo. ¿Creí que sí lo habías hecho? Sí, es verdad. Lo estoy haciendo. Pero aún no termino. Los revisaré muy bien. ¿Estás bien? ¿Hay algún problema? Últimamente estás un poco distraído. No, no, no. Estoy bien. Ningún problema. Tranquilízate. Tal vez un poco cansado. Entiendo bien. Hablamos después. Está bien. No, no, no. Vaya, me quedé dormida. Nunca duermo a esta hora del día. El señor Murat es considerado. Creo que la señorita Zeynep tardará en despertar. Como no te encontraba, decidí traer la medicina de Zeynep. Muchas gracias, Jatice. Voy a despertar la hora. Está bien. Muy bien. Gracias, Jatice. Zeynep, Zeynep, mi amor, ya es hora de tu medicina. No puedo dejar de pensar en él, es otro de sus juegos. Seguramente avisarán al hospital, no tienes que preocuparte. Espero que lo hagan. Gildiz, tengo que ir al hospital ahora. Quiero darle la noticia a Oya, debes saber que es inocente. Claro, tienes razón, deberías darle la buena noticia. Iré a la oficina del fiscal a llevar el expediente. Por cierto, te lo agradezco mucho, Gildiz. Te debo dos cosas, la felicidad de Oya y su próxima liberación. Gracias, de verdad. Qué extraño. ¿De dónde salió esta pieza? ¿De dónde salió esta pieza? Aquí estás. Aquí tiene, muchas gracias. Te dormiste en el sillón y no quise despertarte. Otra vez, muchas gracias. Oye, papá. Dime, cariño. Se rompió mi bicicleta de juguete. Y creo que le falta una pieza. Mira. Echaré un vistazo a su princesa. Ven conmigo. Déjame revisarla. Parece que se perdió una pieza. ¿Qué? Creo que esta podría ser la pieza que falta. Vamos a ver. ¿Cómo voy a hacer esto sin que se den cuenta? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No va a ser fácil. Todos van a saberlo. Madre, ¿cuántas veces voy a decírtelo? Tengo mucha hambre. Madre. ¿Qué quieres? ¿Ahora qué? Tengo mucha hambre. Hija, mi amor, discúlpame, por favor. No quería gritarte, solo que me sorprendiste al entrar. Y me asusté mucho. Fue por eso que grité, ¿entendido? Mi intención no era gritarte. Déjame verte. No estás llorando, ¿verdad? Eres una niña muy buena. Ahora eres una niña grande. Por eso ya no lloras. Bien hecho. Muy bien. Ahora ven conmigo. Entonces vamos abajo y te daré algo delicioso de comer. Bien. Acompáñame, amor. Ven conmigo, princesa. Tranquila. Te daré de comer. No puede hacer eso. Yo soy el mecánico. Por favor, no interrumpas, señorita Zainep. Ayudante, ¿podría darme el pegamento? Aquí tiene. Pero, ¿cómo puede tener esta bicicleta en este estado? Tiene que ser más cuidadosa con ella. Iba en el camino cuando la bicicleta perdió una de sus ruedas. Supongo que había algo en la carretera. Luego, frené enseguida. Así que no me accidenté. Hizo bien. Frenar es importante. Madre, antes todo el tiempo paseábamos en bicicleta. Teníamos días de campo en el bosque que está muy cerca de la casa. ¿Por qué ya no hacemos eso? ¿Y por qué ya nunca salimos? Si quieres, mi amor, pueden volver a hacerlo cuando salga el sol. Tu madre te llevará. ¡Qué alegría! Y bien, señorita Zainep, su bicicleta aquí la tiene. Lista. ¿Podría apagarme? ¿Y aquí? ¿Es suficiente? Creo que sí. Querem. ¿Qué pasa? No pasa nada. Querem, ¿sabes? Desde ahora no quiero que te metas en problemas por mi culpa. No te rías. Estoy hablando en serio, Kerem. No importa lo que diga, ¿verdad? Nunca me haces caso. Ahora no se trata de mí. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Quiero saber. El doctor dijo que me estoy recuperando. Genial. Me darán de alta en un par de días. Quiero que prometas algo. Cuando regrese a la prisión, vas a seguir con tu vida. Tienes que poner tus asuntos en orden. ¿De acuerdo? Prométemelo. Prometido. Pero tú estarás conmigo. Desde ahora compartiremos todo lo que nos pase. Querem, ¿crees que no me gustaría? Pero sé realista. ¿Quieres salir a caminar un momento? Sí, claro. Acompáñame. Con cuidado. Ven. ¿Pero qué pasará? Zeynep se dará cuenta. ¿Para qué pasará? ¿Adelante? ¿Soy inoportuno? No, pasé. Cuando Zeynep mencionó lo de los paseos en bicicleta, me di cuenta de que tu cara cambió. ¿Pasa algo? Bueno, en realidad quería hablar de esto con usted. Nazli, no me digas que no sabes andar en bicicleta. ¿Sabes? 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 Hace unos años, mi papá trató de enseñarme, pero nunca lo logré. Luego, mi madrastra entró en mi vida y no volví a ver una bicicleta. Bien, entonces, ahora cada mañana te enseñaré a andar en bicicleta. ¿Cómo? Pero no quiero dar molestias. Además, usted tiene que trabajar. Dejaría de cumplir con sus obligaciones para poder enseñarme. No tenemos otra opción. Lo sabes. Zeynep no te dejará tranquila. Creo que tiene razón. Espero aprender lo más pronto posible. Bueno, al menos lo intentaré, claro. No tengo ninguna duda. Ya lo verás. Será muy sencillo. Entonces, mañana tendrá que ser nuestra primera elección. Claro, si estás lista. Por supuesto, de acuerdo. Bien, mañana nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no. No, no. No me dejaste otra opción, Murat. No quería que acabara de esta manera. Pero ya no puedo correr más riesgos. No puedo permitir que Murat siga pensando en esa maldita mujer. ¿A dónde vamos, Gerem? ¿Por qué no me lo dices? Ten paciencia, no arruines la sorpresa. ¿Cuál sorpresa? ¿Estás lista? ¿Lista para qué? No lo entiendo. Ya nunca nos separaremos. ¿Rustem? No. 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 No, no, no. No tengo ninguna duda, ya lo verás. Será muy sencillo. Entonces, mañana tendrá que ser nuestra primera elección. Claro, si estás lista. Danasli, ya duérmete. No sé por qué tengo que estar tan nerviosa. Será muy fácil. Tienes que relajarte. Tienes que relajarte. Hace unos años, mi papá trató de enseñarme, pero nunca lo logré. Luego, mi madraza entró en mi vida y no volví a ver una bicicleta. Pero, ¿cómo pasó esto, Kerem? Rustem está vivo. ¿De verdad vive? Sí, está vivo. Es cierto. Parece imposible. Entonces, soy inocente. No soy una asesina. No. ¿Ahora soy libre? Así es. No volverás a esa prisión. Pero, ¿cómo es posible? No puedo creerlo. Es la realidad. Ahora nada se interpondrá en tu camino. Gildiz es una vieja amiga mía. Accedió a hacerse cargo del caso. Al revisar los detalles, encontró algo muy sospechoso en la autopsia. Luego, habló con la policía y lo descubrieron. Soy inocente. Estoy a salvo. Parece que todo es un sueño. No, no estás soñando. Mañana temprano estarán listos tus documentos. Kerem, mi madre. Ella tiene que saberlo. Se pondrá feliz. Zumbul. Zumbul. Ve a dormir a la cama. Pero, ¿quién podrá será a esta hora? Es Kerem. ¿Por qué no contestas? Dime, Kerem. Sí, hijo. ¿Qué? ¿Qué dices, Kerem? ¿Qué sucedió? ¿No estás bromeando? Dime qué está pasando, Halit. ¿Qué dijo? Por favor, dime qué pasa. Zumbul, buenas noticias. Buenas noticias. Hoy ya saldrá de prisión. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí. Mira, no estoy para bromas. De acuerdo, hijo. No es broma, ¿verdad? Gracias, hijo. Gracias. Gracias por darnos esta alegría. Gracias. Solo dime que esto es verdad. No estoy bromeando. No. Qué buena noticia. Hoy ya volverá con nosotros. Qué alegría. Sí, es bueno. Ay, es muy tarde. ¿Por qué no escuché la alarma? Vaya, ya está aquí. Ay, Jatis, eres tú. Nazli, el señor Murat te está esperando. Ay, se me hizo tarde y tenía que ser el primer día. ¿Qué sucede? ¿Me perdí de algo? Bueno, Zeynep quiere pasear conmigo en bicicleta. El señor Murat se ofreció a enseñarme. Pero estoy muy nerviosa. No sé si voy a poder. ¿Y si lo dejo para después? Ya es muy tarde. No importa. Cariño, no digas estas cosas. ¿Qué vas a decirle a Zeynep? ¿Que ya olvidaste cómo andar en bicicleta? Porque eso no va a creerlo. Primero ponte algo cómodo. Luego debes respirar profundamente. Sé que lo lograrás. Hazlo. De acuerdo, veamos. ¿Qué te parece esto? Muy bien, me gusta. Espero poder hacerlo. Claro que podrás. Bien, voy a decirle al señor Murat que ya estás preparada, ¿entendido? De acuerdo, prometo no tardarme. Bien, date prisa. Señor Murat, Nazli vendrá enseguida. Muchas gracias. ¿Quién vendrá enseguida? ¿A quién esperas? Espero a Nazli. Le enseñaré a andar en bicicleta. ¿Y eso por qué? Zeynep quiere salir a pasear en bicicleta con ella, pero Nazli nunca aprendió a hacerlo. Ay, pero tú no tienes que enseñarle. Puedes buscar a otra persona o incluso a Dil. Es cierto, pero ¿no sería extraño que alguien más lo hiciera? Alguien podría sospechar. No podemos arriesgarnos. No es momento de cometer errores, madre. Lo sabes. Dime, Furkan. Murat, ¿pudiste revisar los reportes? ¿Terminaste? No, no pensé que fuera tan urgente. Aún no termino de revisarlos, pero te los envío después. Si nos retrasamos, tendremos que hacer una nueva versión. Debemos enviarlos lo más pronto posible. No podemos continuar con el proceso sin ellos, Murat. Entiendo. Sí, te los envío enseguida. Madre, revisaré unos reportes antes de que Nazli baje. Estaré en mi oficina. ¿Estás lista? Se me hizo tarde. Lo siento, me quedé dormida. Ahora tendrás que esperarme. Surgió algo urgente. Furkan necesita que revise algunos documentos. No tardaré mucho. De acuerdo, yo esperaré. No se preocupe por mí. ¿Te pasa algo? No, estoy bien. Mientras usted está trabajando, voy a caminar por el jardín. De acuerdo. ¿Dónde está la abogada? Gracias a ella saldremos del hospital muy orgullosos. No sabía que tu amiga era tan buena abogada. Se lo agradezco. Me salvó. Es la mejor, hija. Gracias a ella atraparon a Rustem. De verdad, tengo muchas ganas de conocerla. Kerim, eres el causante de esta felicidad. Desde el principio nunca te diste por vencido. Trabajaste muy duro. Quiero darte las gracias por lo que has hecho. Pero ¿qué hizo este hombre? La abogada se encargó de todo. Lo que importa es que ya está a salvo, ¿no es verdad? Debemos reconocer a todos. Tiene toda la razón. Les agradecemos a todos. ¿Mi madre regresó? ¿Crees que podrás lidiar con ella? Sé que es el final, Kerim. Así que ahora te perdí definitivamente. Ya no hay esperanza para mí. Cuando entregue estos documentos, será el final. Todo terminará. ¿Qué? Buen día, señora Melek. ¿Qué sucede? ¿Ya se levantaron? ¿Está listo el desayuno? Eh, sé que el señor Murat y Nazli ya se levantaron. La señora Hatice les está preparando unos bocadillos y luego se encargará del desayuno. ¿Les prepara unos bocadillos? ¿Sabe si va a algún lugar? El señor Murat le enseñará a Nazli a andar en bicicleta. No sé toda la historia, es lo que dijo Hatice. ¿Qué haces todavía aquí? Vete, a trabajar. Ay, no puede ser. Otra vez está de mal humor. ¿Qué culpa tengo? El señor Murat le enseñará a Nazli a andar en bicicleta. No sé toda la historia, es lo que dijo Hatice. ¿No hay algo para beber? Señora Melek, ¿necesita algo? No, estoy bien. Ahora ya ni siquiera puedo abrir el refrigerador. No diga eso, señora, solo trato de apoyarla. No me respondas. ¿Mectab? Eh, sí, diga Hatice. Ve a buscar unas cinco o seis naranjas. ¿Hará jugo para las niñas? Eh, no. Lo prepararé para el señor Murat y Nazli. ¿Lo prepararás para Murat y Nazli? Sí, señora. Muy bien. Yo también quiero jugo. Bien, señora. Señorita Gildiz, quiero darle las gracias. Lo que ha hecho por mí y por Kerem es muy importante. Me da mucho gusto poder conocerla. No tienes que agradecer. Es mi trabajo. Ahora eres libre. Qué buena noticia. ¿Eso significa que ya podré irme? Siempre y cuando los doctores estén de acuerdo. Por supuesto. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. Vamos, mi hermosa niña. Empaca tus cosas para irnos a casa. Madre, estoy tan feliz. Al fin volveré a casa. Qué alegría. No contestas a propósito. Como si no lo supiera. Eres mi hijo. Te conozco mejor que nadie. Pero no voy a rendirme, señor Furcán. Esta vez no podrás darme la espalda tan fácilmente. No te das por vencida, ¿cierto? ¿Qué pasa? Buenos días, madre. Lo olvidaste. Qué pena. ¿Haces como contestas? ¿Qué quieres? ¿Por qué me llamas? ¿Acaso estás aquí en Estambul? No, estoy en Estambul. Estoy en casa. Eh, mándame dinero. Estoy en un apuro. Pero si hace menos de un mes que te mandé dinero. ¿Para qué lo necesitas? Tienes que mandarme más. Necesito más dinero. Eso es todo. Soy tu madre. Estás obligado a cargarte de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Quieres que me endigue por las calles? No me preguntes. ¿A qué vienen tantas preguntas? Manda el dinero enseguida. A partir de este momento, no te mandaré más dinero. No vuelvas a llamar. Mira, si no me lo mandas, no importa que seas mi hijo, te arruinaré. Haz lo que quieras. No me importa. ¿Qué más puedes hacer para lastimarme? Me arruinaste la vida. ¿Qué? ¿Eso no basta? Hola, Furkan. Gildiz. Espera. En verdad te aprecio todo lo que hiciste. No sé cómo agradecértelo. Espero que esto pueda aligerar toda la carga que tienes, que llevas sobre tus hombros. Solo te deseo que seas feliz. Gildiz, muchas gracias por tu amistad. En verdad lo aprecio. Señorita Gildiz. Señorita Gildiz. Asli. Lamento que hayas escuchado todo eso. Discúlpame. Discúlpame, Furkan, por favor. Yo, yo solo quería saludarte, pero no pude evitar escuchar lo que estabas diciendo. Era mi madre. Así es ella. Nunca ha actuado como una madre. Siempre he sido una carga para ella. Es lo que me ha hecho sentir. Dice que por mí tuvo que abandonar todo. Es muy complicada. Estoy cansado de que me lastime. Pero ella no se cansa de lastimarme. Aprovecha cada ocasión. No sé qué decirte. Eres una buena persona. Espero que tu madre lo entienda a tiempo. Lo dudo, Nazli. En fin, olvidemos esto. Y dime, ¿qué estás haciendo aquí en el jardín a esta hora? El señor Murat me enseñará a andar en bicicleta. Nunca aprendí. Y no queremos que Zeynep sospeche por esa razón. Pero no sé si pueda lograrlo porque estoy un poco nerviosa. Vine a tomar aire para tranquilizarme. Pero luego te escuché a ti hablando con tu madre. No debes preocuparte. En realidad, toda mi vida ha sido así. Estoy acostumbrado. Tú tampoco te preocupes. Sé que no puedo hacer nada, pero... Si necesitas alguna cosa, puedes contar conmigo. Te lo agradezco. Ah, y por cierto, te agradecería que no le dijeras a Murat que habló mi madre. No quiero que se involucre. Desde luego, no te preocupes. No le diré. Gracias. Nos vemos. Quiero darle las gracias por todo lo que hizo. Estoy en deuda con usted. Pero debe estar ocupada, ¿verdad? Lo siento. No, no lo estoy. No agradezca. Solo hice mi trabajo. Me alegra que haya resultado bien. Ahora tengo que irme. Ah, pero ¿cree que voy a permitir que se vaya de esa manera? Usted me devolvió la vida. Me devolvió la libertad y también la confianza. Le debo todo lo que tengo. Le mostraremos nuestro agradecimiento. ¿Verdad, Kerem? Si nos lo permite, claro. Buenos días. Buenos días. Mektab acaba de llevarle el desayuno al señor Murat. Tu jugo está listo. Muchas gracias, Jatice. Casi lo olvido. ¿Dónde está el queso que le gusta a Zeynep? Ahí debe estar. Es cierto. Estaremos siempre en deuda con Gildiz. Es una gran abogada. No pienso que quiera nada a cambio. Cierto. Pero tengo una deuda con ella, Kerem. Siempre le estaré agradecida. No tengo cómo compensárselo. No necesitas darme nada a cambio. Mi recompensa es poder ver a mis clientes satisfechos y felices. Al menos, acepte ir a cenar con nosotros. Me agrada demasiado, señorita. Me encantaría y te lo agradezco. Pero debo volver a la oficina a revisar el expediente de otro caso. Abogada. Abogada. Es una bendición tenerla con nosotros. Me devolvió a mi amada hija. Se lo agradeceré eternamente. No tiene nada que agradecerme. Yo solo hice mi trabajo, señora Zumbol. Le pedí que cene con nosotros, pero no puede. Agradezco su cortesía. Tendrá que cenar en otra ocasión. Debo trabajar. Disculpen. Acompáñenos. Salvo a mi hija de todo. Es parte de la familia a partir de ahora. Está bien. Sí, iré. ¡Excelente! Pero ahora ya debo ir a trabajar. Discúlpenme, volveré a la oficina. Ella es muy gentil. Su nobleza es increíble. Tienes que disfrutar de tu libertad. Te quedan tantas cosas por vivir hoy, ya. ¿Nadmi está lista? Sí. Llamada de Aisei. ¿Qué molesta eres? Responde. Estoy enferma. Luego te llamo. Ahora no puedo lidiar contigo, Aisei. Necesito despejar mi mente. No cometeré otro error. Me encargaré de Nasli cuando haya regresado. Melek, ya sabes, Murad le enseñará cómo andar en bicicleta a la víbora. No lo había escuchado, no lo sabía. Da igual, debes hablar con él. Dile que está ocupado, que tú le enseñarás. ¿Y por qué, señora? Solo debes hacer lo que te pido. Está bien. No se preocupe, voy a hacerlo. Sí, muy bien. ¿Quieres beber café? No, perdone, señora Sudé. Voy a tomar una siesta. No conseguí descansar anoche. Estoy demasiado agotada. De acuerdo, está bien. Descansa, cariño. Hasta luego. Tengo una solución mucho mejor. Perdónenme las molestias. No me molesta, señor. Para mí hacer esto es un placer. Te agradezco tanto. Creí que nunca volvería a casa. Pero aquí estoy. Todo gracias a lo que hiciste. Ya es suficiente. Debes estar cansada de agradecérmelo. Nunca me cansaré. Siempre me apoyaste. Y también la señora Elván. Gracias. Son unas personas excelentes. Somos tan afortunados a tenerlos. Muchas gracias. Oye, hijo. Ya es hora de irnos. Deja que descanse. Y tendrá tanto que contarles. Oya. Cuídate. Nos veremos luego. Los estaremos esperando para la cena, ¿verdad? Será un placer. Prepararé un platillo. Así que no vayan a cocinar demasiado. Deben descansar. No es necesario. Prepararé toda la cena, señor Elván. No se preocupe. Vámonos, hijo. Parque municipal. No es tan difícil. Andar en bicicleta requiere equilibrio. Y también audacia. Dos cualidades que tú tienes. Posiblemente olvidaste cuando salvaste a Sinem de ese incendio terrible. Pero yo no. Te confío a mi hija más que a ninguna persona, Nazli. Me siento tranquilo gracias a ti. Y eso es lo único que importa. Escuchar eso me hace muy feliz. Se lo agradezco. Perfecto. Que comience la clase. Ahora estoy lista. Está bien. Aunque estoy hambriento. No desayuné. ¿Qué dices si comemos algo primero? No quise comer nada en la casa para no perder tiempo. ¿Tienes hambre? Bueno, siendo sincera, no tuve tiempo para desayunar. Acepto. Muy bien. ¿Nos sentamos ahí? ¿Sí? ¿Suficiente? Sí, te lo agradezco. A ti se es muy considerada. Sí lo es. También tú lo eres. Digo, siempre que puedes ayudas a todos. Les traje un poco de té para celebrar. Té en Halit. Gracias. Extrañaba tomar un baño en mi propia casa. Estar en prisión me hizo valorar más las cosas. Y es que toda nuestra vida está aquí. Mis recuerdos, mis alegrías y tristezas. No sigas o nos conmoverás. Estando ahí, extrañas a tus seres queridos. Me alegra tenerlos. A mí también. Nos alegra tenerte, amor. La alegría de esta casa regresó. Está aquí. Nos llena de dicha tenerte de regreso. ¿Verdad, Halit? Así es. Has tenido que lidiar con situaciones duras. Pero no estabas sola. Nos tenías a nosotros. Todo esto pasó por mi culpa. Fui yo la causante. No me perdonaré por el daño que te causé. Lo he hecho. De hecho está, Zumbul. Ahora hay que aprender de los errores y seguir adelante. Y nuestros vínculos son más fuertes de lo que eran antes. ¿No es verdad? Desearía que Nazle estuviera aquí. Aunque creo que es mejor que esté alejada de esto. Así está tranquila. Gracias a Rustem. Ese inocente niña iba a pasar su vida en prisión. Sí, es verdad. Incluso fingió estar muerto. Todos creímos su mentira, pero todo era parte de su plan. Maldito. Los delincuentes como él jamás dejan de serlo. Hijo, me preocupa mucho que quiera lastimarte ese infeliz. Madre, mantén la calma. Estaré bien. Todo el mal que nos causó ya se terminó. No nos volverá a dañar. Que así sea, hijo. Que así sea. Ahora quiero que te relajes. ¿Sí? No debes estar ansiosa. Vamos. Así. Muy bien. Sosten esto. Mira. Calma, ¿sí? Voy a estar sosteniéndote. No vas a caerte. Tranquila. No vas a lastimarte. ¿Está bien? Primero coloca tu pie sobre el pedal de aquí. Eso es. Ahora comienza a pedalear lentamente. ¿Estás lista? Parece sencillo cuando lo explica, pero... Así es. Puedes hacerlo. Eso es. Despacio. Muy bien. Puedes frenar si avanzas muy rápido. Así es. Mantén la calma. Estás tensa. Tranquila. De acuerdo. Muy bien. Ya lo tienes. Exacto. ¿Te has vuelto? Me voy a caer. Gracias. Me asusté. Me desequilibré. Freno muy brusco. Así es. Te sentías algo tensa. Hay que continuar. De acuerdo. Debo mantenerme calmada. Estoy lista. No me suelte. No me suelte, por favor. No me suelte, por favor. ¿Qué ocurre? No frené esta vez. No te estreses Tranquila Debes ser una con la bicicleta ¿Entendido? ¿Está bien? Sí Yo te sostengo Bien, empecemos Así está mucho mejor Despacio Lo tienes Sigue así Genial Lo estás logrando No me suelte, me caigo Lo tienes, lo tienes Esta vez mejor Vamos a seguir ¿De acuerdo? Claro Sígamos Está bien Lo tengo Genial Buenos días Hola, Aizé Necesitamos el expediente de Semraslan También los resultados de la prueba de laboratorio ¿Vienes en camino? Sí, claro, estoy muy cerca Eh... ¿Quién los pidió? Transcurrió mucho tiempo de su muerte Son órdenes del director del hospital ¿Para qué los pidió de todos modos? Las requieren para la inspección anual Esa es la razón Un amigo mío me dijo Que los inspectores están investigando La causa de la muerte de Semraslan Debido a que su cirugía resultó exitosa De acuerdo Los archivos se encuentran en mi computadora Tú ya sabes la contraseña Nos vemos Nasli le coqueteó a Murat justo frente a mí Es una insolente Tranquila, debes contener tu ira Estuve a punto de deshacerme de ella Me volverá loca ¿A qué lugar habrán ido? No Debo deshacerme de ella Tengo que matarla O de lo contrario me quitará a Murat No lo voy a permitir Ay, sé, ¿qué pasa? Melek, ¿cómo te sientes, linda? Ay, sé, tengo asuntos que atender Te llamo cuando termine Nos vemos ¿Melek? ¿Melek? Últimamente la he notado irritada No sé de qué asuntos está hablándome Ya basta, déjame tranquila El señor está ocupado Y aún así le enseñará a Nasli a andar en bicicleta Qué curioso Ay Ay, Mechtab Silencio Ya sé lo que estás insinuando Ay, ¿sabes qué insinuó? Nunca se separan Digo, estas aventuras nunca tienen un final feliz, ¿verdad? Ellos dos ya son adultos Esto no te incumbe, ¿entiendes? El señor Murat sabe qué hace Sube a recoger Ve a traer todos los platos y vasos sucios Para que los limpies, anda Claro Será mejor que vigiles a Nasli, Hatice No deberías dejar que se haga falsas esperanzas El señor Murat y Nasli juntos Ay, escucha Mantente al margen No es asunto tuyo, ¿de acuerdo? Mi bella y linda niña Es una persona tan educada Que sabe cómo comportarse Le tienes una enorme confianza a ella, Hatice Siempre la defiendes Es como si ella fuera tu hija Mi hija, mi hija, mi hija Eso quisiera Sería maravilloso Maravilloso Tú tampoco te preocupes Sé que no puedo hacer nada Pero si necesitas alguna cosa Puedes contar conmigo Le confesaré mis sentimientos Aunque no sé de dónde comenzar ¿Qué sucede? Me operarán y necesito dinero Te pedí que no me buscaras ¿Qué clase de hijo sería capaz de darle la espalda a su madre necesitada? No recibirás ayuda mía No te daré un centavo Deja de molestar Pagarás esa operación Lo vas a ver Me encargaré de sacarte el dinero Para cubrir la telva seguro ¿Madre? Le preparo un postre a Kerem Digo, no es solo para él Es para la cena Hija, no es necesario Haré la cena y el postre Pero Kerem ha hecho tantas cosas por mí Quiero hacer algo por él ¿Puedes entenderme? Y fue él quien me salvó de prisión ¿Él te salvó de la prisión? Fue Gildiz quien te rescató Kerem no Pero la señorita Gildiz y Kerem Son amigos desde hace tiempo Y él me apoyó durante todo el proceso Nunca se dio por vencido Incluso cuando no lo quería ver Deja encendida la estufa y apagarla Lo amo sinceramente Eso luce excelente Gracias, hijo La señora Zumbul dijo que no debía llevar nada de comida Hoy ya ama este platillo Así que lo llevaré ¿Te sucede algo? Te noto alterada ¿La señora Zumbul es la causa? No, Kerem Por supuesto que no Me siento algo mal por Gildiz Me preocupa y la noto incómoda Aunque intento ocultarlo Le conté la situación, madre Quedamos como amigos ¿Lo estás diciendo en serio? Ajá Te noté muy tenso al salir del hospital Parece que algo te estuviera preocupando, cariño Oya No sabe que Gildiz y yo fuimos novios Pero no hay nada de lo que deba preocuparse ahora Y Gildiz entendió mis sentimientos Le dije que amo a Oya De hecho, nos deseó felicidad y suerte ¿Qué madura es? Eso me tranquiliza Es una mujer trabajadora Que tiene un corazón noble Quiero contarle a Oya a De Gildiz Entiendo Deseo que lo tome con madurez también Lo estás dominando Nazli ¡Nazli! 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 ¡Papá! Lo siento. Volví a caerme. Descuida. Caíste en el césped. ¿Te encuentras bien? ¿Te duele algo? Estoy bien. ¿Se lastima usted? Estoy muy bien. Ven. No puedo lograrlo. Es complicado. Ya hemos practicado el día entero. Sé que vas a lograrlo. Solo que no te deshaces de la atención. Eso impide que responda tu cuerpo. Como te dije antes, debes calmarte. Es todo. Escucha mi consejo. Mañana seguiremos, ¿de acuerdo? Está bien. Anda. Te lo agradezco. Sabes que debo enterrar mis sentimientos por Kerem. Eso es lo mejor para todos. Mantuviste la esperanza durante años. Trataste de convencerte de que Kerem regresaría contigo. Esto será doloroso. Ya lo sé, es verdad. Pero tengo que hacerlo. Kerem ahora está enamorado de alguien más. Me considera una amiga solamente. Debo aprender a asimilarlo. Pienso que no tienes que ser tan madura con esta situación. Tampoco deberías asistir a la cena. Esto te lastimará a Gildiz. Ya sé que no debo asistir. Pero esta vez es diferente. Más personal. Le quiero demostrar a Kerem que podemos ser grandes amigos sin importar el pasado. ¿Cómo lo dices? No me gustaría que te rompieran el corazón. Anda, hija. La mesa tiene que estar elegante. Ay, extrañaba mucho ayudarte en la cocina, mamá. Cariño. El postre está listo. Te ayudaré con la mesa. Jamás. Tu herida sigue abierta. Tú tienes que descansar. Haz caso. Quiero ayudar. No puedo contener la emoción. Un momento. Dame las bolsas. Cariño. Acaban de operarte. Descansa. Yo me haré cargo. Descuida. Yo llevo las bolsas. ¿Lo ves? Y quiero que sepas que agradezco tus consejos. Todo este tiempo has sido como un padre para mí. Y en serio te lo agradezco. Nos has brindado tu apoyo en todo momento. Claro, cariño. Lo hago con todo mi amor. Tú y Nazli son como mis hijas. Te quiero mucho. Ven aquí. Mi dulce princesa. Mañana lo conseguirás. Te lo aseguro. Espero conseguirlo. Hola. Bienvenidos. ¿Qué tal les fue? ¿Estás feliz con tu discípula? Bueno, es un poco vacilante. Le hace falta coraje. No merezco un instructor tan bueno y tan paciente. Cariño. Si quieres, puedo ayudarte a que practiques. Aprenderás más rápido si practicas más horas al día. ¿Qué dices? Seguro suena grandioso. Genial. Será maravilloso. Ah, Mektap. Escucha, Nazli y Murat deben estar sedientos. Tráeles un vaso de jugo fresco, por favor. Muy bien. El mío de mandarina y granada. ¿Usted? Ah, el mío solo de mandarina. Muy bien. Enseguida los traigo. Gracias. Iré a ver si Sinem quiere algo de comer. Ya regreso. ¿Y cómo me veo? Ah, qué hermosa. Luz es deslumbrante. Pareces una princesa. Ya llegaron. Bienvenidos. Te agradezco, cariño. Bienvenidos. Con permiso. Mamá preparó esto para ti. Señora Elván, siempre has sido tan considerada. No podía llegar a la cena con las manos vacías. Si sobra, podrán comer esto mañana y no tendrán que cocinar. Es muy considerada, se lo agradezco. Espero que lo disfruten. Están en su casa. Adelante. Muchas gracias. Señora Melec, ¿en qué puedo servirle? Muy bien. Ve a ver quién llama a la puerta. Corre. Sí, está bien, señora. Sí, está bien, señora. Hay que mezclarlo muy bien. Tu final llegó, Nasli. Oh, bienvenida, señorita. ¿Cómo estás? ¿Melec se encuentra en casa? Vengo a verla. Por supuesto, la señora está en la cocina. Usted pase. Voy a avisarle que vino a verla. Señora Melec, la señorita ahí se vino. ¿Ahí se vino? ¿Cómo estás, amiga? Melec, ¿te encuentras bien? Sí, claro. ¿Dónde guardan los vasos aquí, Mechtab? Los vasos están en la alacena. Yo puedo tomarlo. Continúa con tus tareas. Melec, no luces nada bien. Deberías descansar. Ya te había dicho que me siento bien. La salud es lo más importante. El resto llega solo. O ya te estamos esperando. Ya vine. Deja de trabajar, aún no has sanado. Siéntate, por favor. No he hecho nada. Solo quiero ayudar. Ya estoy bien. Me alegra. Deja de estar fingiendo. Sé muy bien que aún no te has recuperado. Tienes que seguir cuidándote bien. Lo único que quiero es recuperar el tiempo que perdí, mamá. Además, estoy mejor. Iré a abrir. Gildiz está aquí. Miren quién está aquí. Bienvenida. Qué alegre a verte. Toma asiento. Bienvenida, señorita. Le agradezco. Siéntate. Serviré la cena y ya regreso. Permítame ayudarle. Ni lo pienses. Solo disfruta. Eres nuestra invitada especial. La cena es en tu honor. Bienvenida, cariño. Me da gusto saludarla. ¿Te pasa algo, Melek? Es que te noto agotada. Te dije que estoy bien. Ahí sé. Estoy bien. ¿Por qué viniste sin avisar? Me dijiste que estabas enferma. Supuse que necesitabas ayuda. Estoy bien. Surgió un asunto importante. Creí que sería bueno que supieras. ¿Qué? Es sobre la muerte de Semre. ¿Qué sucedió? Los inspectores están revisando el expediente detalladamente. El médico jefe recibió una carta. Permiso. Como ya terminamos de cenar, voy a mostrarles la sorpresa. Sé que a Kerem le va a encantar. Me tienes muy intrigado. Hice esto para ti. Me alegra tenerte, Kerem. ¿Lo hiciste para mí? Nunca antes recibí algo tan lindo como este pastel. Sabes, desde que te conocí fue como un renacimiento. Me quedan tantas cosas por hacer. Ahora tengo la oportunidad de un nuevo comienzo. Quiero agradecerte por tu ayuda. Me alegra tanto haberte conocido. Un placer. Quisiera que a partir de ahora me consideraras, al igual que Kerem, como una amiga. Es verdad. O ya necesita amigos igual a ti de decentes. Es genial que se conozcan desde hace años. Se ayudan mutuamente cuando uno lo necesita. Pienso que si me aceptan con ustedes, podremos ser grandes amigos. Olvide los platos. Van a investigar qué causó la muerte de Semre, a pesar de que su cirugía fue exitosa. Es por eso que solicitaron su expediente y también sus registros. ¿Y por qué me cuentas sobre esto? Yo no tengo nada que ver con la muerte de Semre. ¿Qué? ¿Ya olvidaste lo que dijiste en el teléfono? Estuviste mencionando que debías asesinar a Nazli. Y después me quedé pensando en eso durante todo el día, Melek. Cuando Semre murió, tú eras la única que estaba ahí. Incluso tu nombre está escrito en la lista de visitantes. ¿Y? Amiga, mira. Esto es algo que solo tú y yo sabemos. Recibiste tratamiento durante años. El medicamento que te dieron todos los sedantes... Me asusta pensar que hiciste una locura, Melek. ¿Verdad que no hiciste nada, Melek? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No me estarás acusando. ¿Crees que soy capaz de hacerlo? Así es. Puede que creas que asesiné a Semre, pero no es cierto. No quiero ver tu rostro de nuevo, Aizé. Te pido que te vayas largo. Quiero que sepas que no te estoy acusando. Pero si encuentran que Semre murió bajo extrañas circunstancias, sospecharán que fuiste tú quien lo hizo. Lárgate ahora mismo. Solamente vine a advertirte. No puede morir ahora. Nazli, el jugo no lo debe beber. Está exquisito. Comí dos rebanadas y no me gusta lo dulce. Sinceramente, el sabor que tiene es excelente. Estupendo. Puedo hacer otro cuando quieran. Si preparas el pastel en la cafetería, se volverá un éxito. Ah, cierto. Kerem, es una grandiosa idea. Debemos hacerla. Claro, está bien. Hay que esperar a que haya sanado. Sé que será un éxito. ¿Quién será? ¿No esperamos a nadie más? Abriré. Tú quédate, yo iré a ver. Señor Bulent, ¿por qué toca la puerta tan fuerte? He intentado localizarla. Deben desalojar la casa. Mañana temprano empieza la demolición. Deberían desalojar ya. ¿Qué? 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 ¿Melec? ¿Estás bien, cariño? Estás muy pálida. ¿Qué te sucede? ¿Ah? ¿Pasó algo? Ay, Melec, no me alarmes, cariño. ¿Qué contenía ese vaso? ¿De qué me hablas? ¿Qué contenía ese vaso, señora Azude? Ay, me sirvieron algo de jugo. Es fresco. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir, Melec, cariño? Me cuesta trabajo entenderte. ¿Y ahora se siente bien? Ay, sí, excelente. Estoy bien, pero parece que tú no lo estás. Siéntate y cuéntame qué te sucede. Ven. Ven. ¿Qué tienes, eh? Bebe este jugo. No bebió nada. ¿Qué? Señora Azude, le pido disculpas. Me siento un poco mareada porque anoche no dormí bien. Me pongo así cuando no logro descansar. Lo siento tanto. Dime si ahora te sientes un poco mejor. No, yo mejor. No se preocupe. Está bien, cariño. Sabes que la salud es bastante importante. Supongo que últimamente has estado muy agotada. Debes tomar un descanso, Melec. Mejor bebe este jugo. Te ayudará a recuperarte. Quizá después. Anda, bébelo ahora. Señora Azude, ahora no puedo porque tengo náuseas, ¿de acuerdo? Lo harás después, ¿está bien? Tómalo. Muy bien, cariño. Voy a subir a mi habitación. Me siento algo cansada. Bebe este jugo. Sube a tu habitación y duerme. ¿Está bien, cariño? Estupendo. Recupérate. Dormir te hará sentir mejor. Casi asesinó a la señora Azude. ¿De qué está hablando? ¿Cuál desalojo? ¿Qué significa? Que evacúe en este sitio. Voy a echarlo de nuestra casa a largo de aquí. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ya, déjalo. Yo vine a avisarles decentemente y recibo insultos. ¿Qué me interesa su decencia? No nos iremos. ¿Nos va a obligar? Deben salir de aquí. ¡Escúcheme! Zumbul. Basta. Señor Bulent, ¿por qué repentinamente pide que nos vayamos? Nos conocemos desde hace años. ¿A dónde se supone que iremos? Lo entiendo, pero dígame, ¿qué puedo hacer? Con la renta que me pagan, no puedo vivir. Haré mejor uso de este lugar. ¿Los vas a dejar sin hogar? ¿Por qué tanto apuro? Oye, ¿de qué estás hablando? Mandé un aviso desde antes. Ustedes firmaron de conformidad. No los estoy echando a patadas. Deben salir mañana. Les deseo suerte. Algo, ¿por qué? No los estoy echando a patadas. No los estoy echando a patadas. No los estoy echando a patadas. Está bien. Entiendo. El propietario tiene razón. ¿Tiene razón? Les enviaron una notificación hace días y ustedes firmaron el documento. Tienen registro del número también. ¿Y por qué no sabía nada sobre esto? Son unos rufianes. No me dijeron para qué servía el documento que firmé. ¿Zumburi lo firmaste? Parece que se lo estaba firmando. Al menos leíste ese documento o no viste qué era. Hoy ya estaba perdida. No pensaba en otra cosa. Llegaron a la puerta y lo firmé. Hay que llevarnos nuestras pertenencias. ¿Ahora dónde iremos? Mañana hay que desalojar la casa. Ay, no lo creo. ¿Cuándo va a terminar esta mala racha? ¡Mamá! ¡Sungur! Tranquila. Mamá, ¿estás bien? Voy a traer agua. Mírame. Saldremos de esto. ¿Está bien? Tranquila. Calma, Sumur. No es para tanto. Tienes solución. Melek. Melek. ¿Nasli? ¿Qué haces en mi habitación tan tarde? Lamento mucho despertarte. Pero debo preguntarte algo importante. ¿Qué puede ser tan urgente que no puede esperar? Pregunta. ¿Tú mataste a Senre?